Te pasa que eres mamá y esto de ser empresaria, trabajar, mamá, muchas veces te hace sentir abrumada, te hace sentir que tienes que hacer malabrares para poder hacer las cosas que quieres hacer y hay momentos en que te sientes que todo te quiere como que comer, ¿no? Como que, ¡ay! Necesito más tiempo, una de las cosas que más nos decimos, ¿no? ¿Cómo conseguir ese equilibrio y no sentirte abrumada? Bueno, hoy quiero compartir contigo, ¿cómo ser una mamá eficiente y no sentirte abrumada en el intento? Hola, hola, soy Lisandra Ramos, especialista en Callavi y procesos, sistemas y automatizaciones y ayuda a mujeres como tú a realmente hacer las cosas más simples y liberar su tiempo. Creo que esa es la clave de todo lo que te enseño, porque la idea es que te sientas feliz en lo que estás haciendo en este momento y que no te sientas culpable de muchas cosas que haces porque simplemente tienes una lista de tareas entre el hogar y el negocio que quieren acabar contigo. Y algo que te quiero comentar aquí es que la clave para sentirte eficiente es establecer límites. Esto es lo primero, ¿sabes? Antes que cualquier otra cosa, antes de empezar un nuevo hábito, antes de empezar a hacer nuevos estilos de productividad, métodos y todo eso, primero tenemos que sentarnos y establecer los límites, establecer qué cosas sí y qué cosas no. ¿Hasta dónde llego? ¿Hasta dónde no? ¿Qué cosas necesito ayuda? ¿Qué cosas puedo hacer sola? Eso es muy importante para que realmente podemos dejar de sentirnos abrumadas y sentirnos eficientes. Ahora, si tú eres una mamá que trabaja y te sientes así abrumada, voy a compartir contigo los tres problemas que lo más seguro te sientes identificada con ellos que quizás estás pasando en este momento. El problema número uno, no tener suficiente tiempo. Dime si tú no eres una de las que entras ahí, donde sientes que el día no te da, que 24 horas, no, que necesitas más horas, que cómo hacerlo, cómo te organizas, cómo cuadrar tantas cosas a la vez, porque es que algo que la gente no ve es que no solamente tienes un negocio, tienes unas responsabilidades del hogar, el hogar, la casa, la limpieza, la comida, los niños, todo a la vez. Entonces, cuando vienes a ver la lista del hogar, de tus tareas del hogar como tal, con la lista de tu negocio, se siguen creciendo, creciendo, creciendo. Y ahí es cuando dices, el tiempo no me da. El problema número dos, sentirte que no lo puedes hacer todo bien, como que todo se queda como que a mitad, no te sientes que lo logras como tú quisieras, ¿no? Muchas veces nosotras las madres específicamente cuando trabajamos y también estamos con la responsabilidad del hogar, sentimos que hay cosas que se quedan como a mitad, porque como pasa el primer problema que no te da el tiempo, luego sientes que las cosas no se terminan, que no se logran concluir. Tú querías hacer una limpieza en la casa, la casa no se pudo limpiar, no se pudo recoger, no pudiste terminar las tareas que tenías del negocio, la lista sigue creciendo, ¿no? Entonces te sientes en ese momento con ese sentimiento de culpa, porque no puedes terminar las cosas. Y el problema número tres, y sé que somos muchas las que entramos ahí, porque yo lo tuve una vez, y es no poder desconectarte del trabajo. Sientes que no te puedes desconectar. Es como si esa computadora o esa laptop, lo que tú tengas, te esté diciendo todo el tiempo, hola, hola, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Tienes que entrar, tienes que estar aquí. Y no sientes que puedes desconectar, ¿sabes? Como que todo el tiempo estás, tienes que pensar en el trabajo, estás todo el tiempo en el pensamiento de trabajo, trabajo. Y luego esa sensación de que esa lista sigue creciendo, creciendo, creciendo del negocio. Y es como que tienes una oportunidad, o frego o me pongo a trabajar, y te pones a trabajar y te olvidas de fregar, ¿no? O tienes la oportunidad de sentarte y compartir con tu familia un rato, y eso para ti ahora mismo sería como que no lo puedo, porque tengo una lista inmensa del negocio y me tengo que poner a trabajar. Entonces, todo el tiempo estás pensando en que tienes que trabajar, 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 y esto también nos afecta mucho. Así que viendo ya estos tres problemas que son para mí como que los más principales a la hora de cuando trabajamos desde el hogar y tenemos todas estas responsabilidades juntas, ¿cómo podemos entonces solucionar esto? Te voy a dar unas soluciones prácticas para que tú puedas empezar a implementar ahora mismo. Lo primero que te voy a aconsejar es que establezcas rutinas. Las rutinas son algo que te van a ayudar a ti a poder tener diariamente algo que te lleve a administrar mejor tu tiempo. Las rutinas te ayudan a tener esa estabilidad. Es como que ya sabes que esa rutina, ese tiempo es para eso específico, y ahí vas a poder moverte mejor. Así que, ¿qué vas a hacer? Haz una lista de todas las cosas que debes hacer en el día. Estoy hablando de todas las cosas. Me incluyo, no solamente el negocio, sino las cosas que te tocan hacer en el hogar, ¿ok? Y una vez que haces esa lista, luego vas a distribuirla. Vas a decir, voy a sacar un tiempo específico para hacer estas tareas que son del hogar y estas que son del negocio. Cuando tú asignas tiempos específicos para las tareas, le estás dando un momento. Tu energía está diciendo que ahí es momento de hacer eso. Eso te va a ayudar a ti a entender que es momento de terminar lo que estás haciendo y empezar a hacer eso otro que has decidido hacer. Un ejemplo que puedes ver mucho en mis videos y en mis contenidos, que te hablo de las rutinas que yo tengo. Tengo la rutina de la mañana y después de la rutina de la mañana está la rutina de trabajo. Quiere decir que en el tiempo de la rutina de la mañana yo no entro a trabajar. Yo hago cosas y tareas de mi hogar. Una vez que yo termino, que llegó la hora de empezar mi rutina de trabajo, ya yo me olvido de tener que estar limpiando, de estar recogiendo, y entro en modo de trabajo, me siento en mi escritorio y empiezo inmediatamente a trabajar. Y aunque tengo mis interrupciones por mi hija, porque ella está conmigo siempre, me va a interrumpir, es normal, es una niña, requiere tiempo, requiere atención. Pero yo sé que estoy en modo de trabajo y no me voy a ir a hacer otra tarea, ni voy a estar pensando en ninguna otra cosa de la casa. Porque ya yo sé que lo que hice en la mañana me va a dar a mí una sensación de tranquilidad para poder concentrarme mejor en lo que estoy haciendo en ese momento, que es la sección de trabajo. Y cuando se termine la sección de trabajo, entro en otra rutina que se llama la rutina de la tarde. Y hago, de verdad que apago la computadora y me voy a hacer lo que me toca hacer en esa rutina para poder entonces estar presente, poder hacer las cosas que quiero hacer y disfrutar lo que estoy haciendo. Y no pienso en el negocio y no pienso en nada que me distraiga de lo que estoy haciendo en ese momento. El otro consejo que te quiero dar es pide ayuda. Mi gente, esta es la que menos hacemos. Y es que realmente no estamos solas. Veo muchas mamás que el trabajo del hogar se las consume. Y yo digo, pero ¿por qué? Si tú no estás sola, si tú tienes una pareja, si tú tienes hijos contigo, todos en el hogar te pueden apoyar, cada cual con sus habilidades, pero busca la manera en que todos te apoyen. Porque tú no eres la única responsable. Y es bien importante entender esto. Porque trabajes del hogar, eso no te quiere decir a ti que porque estás en la casa, a ti te toca hacer todo en el hogar. Sabes, yo estoy en la casa, pero mi esposo tiene sus responsabilidades en el hogar. Él me apoya, él me ayuda. Mis hijos tienen cada uno sus responsabilidades. Ellos me apoyan, ellos me ayudan. Y de esa manera es que puedo conseguir ese equilibrio. Yo no me quiero imaginar si a mí me tocara hacer todo en el hogar, más también mi negocio. Yo me estaría volviendo loca. Pero al tener esta ayuda, este apoyo de ellos, yo me siento mucho más tranquila porque sé que hay unas cosas en las cuales no tengo que estar preocupándome porque hay otra persona que me está apoyando. La otra solución que te quiero dar es priorizar. Cuando hablo de priorizar, no estoy hablando solamente de las tareas del negocio. Sí, es importante que identifiques lo más importante para hoy. No pongas todo para un solo día. Si tú trabajas técnicamente y tienes varios clientes, tú tienes que saber a dividir los días. Un día de un cliente, un día de otro cliente. Haz una división entre las tareas y las cosas que vas a hacer. Si haces como que las mismas tareas, aunque sean varios clientes, podrías entonces dividirlo por los bloques por tareas. Entonces un día trabajas más que este tipo de tareas, en otro día haces otro tipo de tareas y eso te va a ayudar a ti a poder moverte y terminar con estas tareas que tienes de tus clientes. Y por supuesto, concentrarte mejor. Otra cosa importante que aquí tienes que priorizar eres tú. No solamente es el negocio, tampoco es tu familia, porque estamos acostumbrados a dar, ¿verdad? Es importante que tomes tiempos para ti. Tú tienes derecho a descansar. Tú tienes derecho a momentos en silencio, momentos para ti. Momentos donde tú te los disfrutes y no pienses en nada más. Así que eso no es nada malo. Tenlos para ti y escríbelos en tu agenda para que lo hagas. Y lo otro es enfocarte. Si yo estoy enfocada en el bloque de negocio, de trabajar, yo me enfoco y no estoy en mi mente pensando en todas las cosas que tiene que escoger en la mente como mamá. Que si tengo que limpiar la sala, que si tengo que... Nada de esas cosas, que si los baño. No, porque yo sé que yo tengo un tiempo en la semana donde hago unas limpiezas más profundas y otro tiempo donde hago unas limpiezas que son las que me ayudan a mí. Que no son profundas, pero me ayudan a mí que cuando mi vista pase por esa área, yo me sienta tranquila. Es como ahora, yo miro mi cocina y mi cocina se ve tan hermosa, se ve todo limpio, todo recogido. Y es porque entre la rutina de la noche y la rutina de la mañana, yo me encargué de dejar esa área que cuando yo me sentara a trabajar y la mirara, no me llamara la atención. Y así me siento más enfocada en lo que estoy haciendo, que es trabajar. Y esta última solución, te tengo que decir que a mí me cambió la vida y yo espero que tú también la hagas parte de ti. Desconectar del trabajo. Yo aprendí a desconectar del trabajo. Esto no es fácil. ¿Por qué? Porque no es como que salimos a un sitio afuera y tú cierras una puerta y entras a tu hogar y ya tú no vuelves a enterarte del trabajo. El trabajo está aquí contigo en tu hogar. Es tu computadora. Está al frente de ti, es tu celular, está en tus manos. Entonces tú tienes que aprender a tomar esos límites donde tú dices voy a desconectar. Cuando yo digo voy a desconectar, yo desconecto. A los muy importantes de las que me conocen saben que yo desconecto mucho los fines de semana. Y ya diría que empieza los viernes, literalmente. Me desconecto del trabajo y empiezo a dedicar tiempo en otras cosas y a disfrutar de estar con mi familia. ¿Qué hago? He aprendido a ajustar mis tiempos de trabajo para poder enfocarme bien en mi trabajo entre lunes y jueves y ya lo que es el viernes son tareas y cosas más simples y así sábado y domingo no tengo por qué pensar en mi trabajo porque sé que cumplí todo lo que yo quería hacer en la semana así que comenzaré el lunes y me desconecto. Otra cosa que también aprendí a hacer es delegar. He aprendido que no todo lo puedo hacer yo y así que he incluido gente en mi equipo para que me apoyen a hacer unas cosas que al ellos ayudarme en eso a mí el tiempo me da para hacer las demás. Entonces eso es bien importante también. A veces nosotros lo queremos hacer todos y hay muchas veces que es mejor delegar que tener que tener todo encima de ti. Al desconectar vas a poder estar más presente en la vida de tu familia y de tus hijos y eso para mí es mi prioridad en la vida. Y recuerda que para ser una mamá trabajadora eficiente no es tarea fácil. No nos pueden decir que es color de rosa y que va a salir de la mañana, de la noche a la mañana y que todos los métodos de productividad nos van a ayudar. No es así. Realmente tenemos que empezar a conocernos mejor a trabajar desde adentro y a tomar unas decisiones que si tú sigues esas cuatro soluciones que te he compartido sé que te van a ayudar a ti a empezar a ver cambios porque realmente eso fue lo que yo hice en mi vida para empezar a dejarme de sentir abrumada y sentir que el tiempo no me daba, que las tareas no paraban y que no encontraba cómo sentirme sin la culpabilidad de estar haciendo cosas que para mí eran como ¿por qué hacerlo si tengo otras cosas que hacer? Al contrario, ahora me siento presente, ahora me siento que disfruto estar con mi familia, disfruto sentarme una tarde y ver unas secciones de Netflix con mis niños porque realmente sé que dónde estoy, qué estoy haciendo y no tengo por qué estar pensando en las otras cosas porque yo vacío mi cerebro y lo dejo para sus momentos específicos. Espero que esto te ayude a ti a sentirte mejor con tu día a día como mamá y que vea que aunque no es perfecto, tú puedes conseguir el equilibrio en tu vida laboral y tu vida personal. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal si no lo has hecho aún, dale al botoncito de la campanita para que te avise cada vez que subimos un nuevo video y dale like y así yo sé que te ha gustado para crear más contenido como este porque tengo mucho que compartir contigo de mi experiencia, a cómo he podido llegar a donde estoy hoy en día gracias a esos errores que he cometido en la vida pero que he aprendido a cómo poco a poco ir cambiando y mejorando y poder vivir más presente en donde yo quiero estar. No te quito más tiempo, espero que hayas disfrutado este video. Si te gusta, siga en el canal, disfruta de otros videos que tengo para ti y así que nos vemos en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!